La amistad y las alianzas Somos amigos de hace tiempo ¿Cómo es que se perdieras lo que yo querría? Siendo amable y educado Luis me tiene totalmente abandonada Pero creo que nunca volverá a ser lo mismo ¿Quién es? La Carlana, la señora del pueblo Cuánta tristeza en sus ojos ¿Caballos de ella? Pues claro, como todo en este pueblo Quiero ver cómo es El interior de una mujer araña Te destrozaré antes de que puedas hacerlo Estoy dispuesto a correr el riesgo ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca Sigo siendo la hija de un cerdo Nunca he matado a nadie Pues ya es hora ¡Acto! No dejes que te atrapeis Esa mujer es una araña